Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a hablar sobre cómo verte más elegante y te voy a dar 5 secretos para que lo logres. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas ahora. Suscríbete y si te gusta este video no olvides darle like. Si te gustan mis videos, pues activa la campanita, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones y así, bueno, pues te avisen en cuanto yo suba un video. Bueno, pues vamos a comenzar. Soy Rosy Garves y como te comenté al inicio del video, hoy te voy a hablar sobre cómo verte más elegante. Y bueno, lo primero es no usar ropa demasiado ajustada. Ropa que te haga marcar, bueno, pues absolutamente todo y que lejos de que te haga lucir elegante, pues te va, puede hacer ver vulgar. Número 2, evita las telas sintéticas. Prefiere las fibras naturales como el algodón, como la seda, el lino, la lana. Son fibras que en sí ya te aportan elegancia porque, bueno, pues están, son de origen natural y no están abrillantadas o maltratadas como lo hacen las fibras sintéticas que te lo acabas de poner y ya se ve como desgastada la prenda. Número 3 es que no te sobrecargues con los accesorios. De repente creemos que agregar más cosas a nuestro outfit me va a hacer ver más elegante y el efecto es contrario. Menos es más. Así que procura que lo que lleves sea muy, que seas como muy selectiva en esa, a la hora de elegir tus accesorios o los elementos que tuviste. Eso hará también que vayas desarrollando estilo y que te veas más refinada. Número 4, no abuses del animal print. De hecho, hay una de las reglas que te dice que si ya traes algún elemento animal print, pues no sobrecargues el maquillaje porque entonces estarás marcando ya el animal print en sí, ya es llamativo, pero si tú le agregas maquillaje intenso y además un peinado muy producido, pues hará que no sepamos qué regresar a ver y eso no te hace ver elegante. Lo siguiente va a ser que cuides tu ropa interior, el ajuste de tu ropa interior, porque puede ser una prenda divina, pero resulta que te marca dónde comienza y dónde termina la prenda interior y eso pues definitivamente no hará nada por ti. Bueno, pues ahí tienes 5 secretos para que te veas más elegante. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!